hola varitero soy darío hueta y estoy aquí en la varita mágica para presentarte lo último de solans y arcadio ya habéis visto o ya visteis las un más de para adultos no bueno que cambiaba la mascarilla y todo esto pero ahora han evolucionado y han hecho un más kits un efecto fabuloso para la magia infantil para hacer hoy en día porque lo digo porque ahora mismo las actuaciones están haciendo con mascarilla cuando hay un niño cuando tal estamos todos con la mascarilla y ahora te proponen hacer el efecto con la mascarilla que cambia a personajes de marvel y no sólo eso porque el efecto ya es impresionante sino que además viene con un libro con todos los personajes bueno pues para que se puedan elegir y la mascarilla hace dos cambios vale lo vas a ver en la demo que me parece algo fabuloso esto bueno lo han desarrollado y fabricado por solans y arcadio y bueno y conjuntamente pues por las ideas que tiene como mago infantil iván santacruz que ha sido el que ha hecho el vídeo promocional y sólo os quería decir que me parece un producto estupendo para la magia infantil y sin nada más que deciros suscríbete al canal que es muy importante y os dejo con la presentación que hacen solans y arcadio y con la demo de iván santacruz hasta la próxima hello everyone we are arcadio and solans and we are very happy to announce the new unmask unmask kids el álbum de iván santacruz hasta la próxima Gracias por ver el video.